Como parte del festejo por el 400 aniversario luctuoso de William Shakespeare, se presenta Noche de Reyes, obra escrita por el máximo exponente de la literatura británica, en esta ocasión del 5 de noviembre al 18 de diciembre por el Centro Cultural Helénico, Anglo Arts y Prospero MX. Rara vez he visto yo las comedias de Shakespeare montadas en México, siempre nos vamos hacia los textos trágicos y pues a mí se me antojaba muchísimo desde hace mucho hacer una comedia, creo que el público mexicano tiene una necesidad también de reír y de reírnos de nosotros mismos y pues Shakespeare nos plasma la humanidad en su texto. Noche de Reyes es considerada la mayor sátira social del autor inglés, donde la doble identidad y la intriga romántica son los ejes temáticos que se entrelazan y adaptan con la cultura mexicana, obra con la cual se pretende reforzar el diálogo entre México y Reino Unido. Porque uno de nuestros objetivos juntos es mostrar y reflejar la propia tradición de Shakespeare en México, porque es muy importante. La obra dirigida por Stuart Cox y estelarizada por Alexis Ortega, Alejandro Toledo, Fernando Canek, entre otros, podrá ser apreciada del 5 de noviembre al 18 de diciembre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, además de que contará con una gira por Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. Notimex.